Un rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada BI en corriente de salida, VO pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesite una señal positiva o negativa. Existen dos alternativas, bien empleando dos diodos o empleando cuatro, o bien conocido como el puente de grates o puente de diodos. El puente de grates, en este caso se emplean cuatro diodos con la disposición de la figura, al igual que antes son dos posibles estados de conducción, o bien los diodos uno y tres están en directa y conducen tensión positiva, o por el contrario son los dos diodos, dos y cuatro los que encuentran en directa y conducen tensión negativa. El número 6 de laboratoria de analógicas, se nos da el siguiente circuito, montar el siguiente circuito de nuestro fotoboard con un puente de diodos, y utilizando el aeroscopio y un generador de funciones para ir a una señal senosal de 10 voltios pico a 1 kHz, se nos pide conectarlo a la salida del circuito para ver como lo graficaría en el aeroscopio. Como vemos es una señal totalmente rectificada. El paciente de laboratorio de analógicas, en el cual usamos un generador de funciones con 10 kHz y un puente de diodos, y al igual que en la práctica anterior, ahora sumamos un capacitor de 4700 microparadios, que al ponerlo en el circuito, cambia la forma de la onda en su salida.